Nada, que este señor va a hacer un stand-up comedy y entonces dice que va a hacer ese stand-up comedy y empieza a hablar de cosas que no son. A mí no me importaban, pero se metió con los míos, con los jíbaros y empezó a decir que donde había un jíbaro, donde viera una puerca majada haciendo bache, ahí había un jíbaro. Que donde viera una pantaleta, unos calzoncillos, un alambre, ahí había un jíbaro. Y yo dije, no hombre, ¿no? Y le digo a Noelia, nada, me levanté y no le dije más nada. Y entonces le digo, ¿puedo interactuar contigo? Le dije al individuo que estaba hablando del jíbaro y me dijo, ah sí, cómo no. Y bueno, pues entonces yo le dije, ¿sabes por qué? Cuando él me dio el micrófono, le dije, ¿sabes por qué yo quiero interactuar contigo? ¿Por qué? Porque yo soy un jíbaro. Y entonces tú no eres jíbaro, eventualmente no eres jíbaro porque tú no has probado el sancocho ni te has acostado en la maca, nunca has mudado una vaca, ni tampoco la has ordeñado, nunca has probado el melado, ni te has bañado en el río, nunca has tenido amoríos con una jíbara hermosa, ni has bebido agua de la poza cuando bajas de la tala y no has sembrado el café con un pico de una pala, no has zancado un llame del monte, ni le has dado vuelta a un lechón, ni te has empinado una fría después de un palo de ron, no has cantado un aguinaldo, ni has bailado una mazurka, ni en un velorio en la aurora, has formado una tripulca. No has visitado tu parroquia para una misa de gallos y después irte a un rumbón, ni te has bebió las lágrimas un sábado de resurrección. No has sabido pedir perdón cuando he estado equivocado, ni te has comido un pegado de ajos con andule junto, no sabes cuándo iba junto, ni has vivido un temporal. El que quiere mi terruño sabe lo que estoy hablando, por eso entiende muy bien lo que te estoy versando. Y el tipo se cayó. ¡Lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!